Es la primera vez que se hace una jornada sobre tecnologías de la información y la comunicación y con componentes fuertes hacia desafíos en la educación, en la educación universitaria, en la educación en general con las nuevas tecnologías que es totalmente virtual. Entonces, es un orgullo que podamos hacerlo, que la Universidad de La Plata pueda ofrecer hoy esta novedad, esta innovación muy grande. Nosotros somos creadores también del campus virtual latinoamericano, Cabila, y en eso nuestra dirección de Educación a Distancia y Tecnologías, el Magister Alejandro González, ha llevado adelante esto desde los últimos años y que nos ha permitido una presencia importante en Latinoamérica y con algunas universidades españolas con las que también hay un fuerte vínculo, poder ir creciendo en consolidar este campo virtual. Bueno, y hoy estamos muy satisfechos porque hemos recibido más de 700 participaciones en los campos virtuales de estos días. Tenemos cerca de 100 ponencias, creo que 97 ponencias, en donde han colaborado conjuntamente autores nacionales y extranjeros, los participantes también son nacionales y extranjeros, extranjeros de países como Honduras, Cuba, México, Colombia, y también España y otros países latinoamericanos. Y bueno, esto fortalece también nuestra posición dentro de este nuevo campo para la educación. Entonces, estos desafíos, bueno, son muy importantes. Gracias.